Aquí estamos en la clínica de Ciudad Camarillo, Chihuahua, Instituto Mexicano del Seguro Social. No quieren que grabemos, hay falta de medicamento y no nos quieren decir quién. Yo necesito, van a hablar de la seguridad pública, entonces vamos a ver. ¿A qué guardan? Va a querer. Yo no le estoy haciendo nada, ni me le estoy acercando a él, ni a usted. Simplemente quiero ver la situación que hay. A ver por qué no hay. Traigo todos mis cubrebocas, guantes. Vengo a preguntar por un medicamento, no quieren que los graben, no quieren dar respuesta. Que le van a hablar aquí al señor guardia, me está haciendo el favor de hablar de la seguridad pública. Vamos a ver. A ver, Virginia, ¿cuál es la? ¿Cuál es la que no hay? ¿Cuál? Copidobren. ¿Cuántos meses tiene que no hay? Desde diciembre. Desde diciembre, ok. Entonces, para hacer un atento llamado, a ver que nos den respuesta, ¿dónde está? La señora se esconde allá, la que tomé ahorita. Ella no quiere que se le grave porque es la administradora. No quiere, y no quiere, ni no quiere. Entonces, este, nomás para decirles que aquí en Ciudad Camargo, Chihuahua, no están repartiendo las medicinas, ni nos quieren decir por qué. Aquí, nada más quiero yo saber por qué. Es todo. Pero no hay quien de la... El joven dice que sí. El joven dice que sí. CC por Antarctica Films Argentina